El Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería Capitán Antonio Ricaurter, ubicado en la jurisdicción de Aguachica, iniciará desde el próximo 15 de julio la realización de jornadas de incorporación al servicio militar. Estamos invitando a todos nuestros jóvenes de los municipios de Aguachica, Río de Oro, Gamarra, San Martín, San Alberto, inclusive el municipio de La Esperanza y Cáchira, en el norte de Santander, a que se vinculen y presten su servicio en el Ejército Nacional, con la intención de fomentar este sentido de responsabilidad y aportar un granito de arena en pro de la seguridad para la población civil, para que la gente siga trabajando, siga comprometida con el campo, necesitan seguridad. Para eso necesitamos a nuestros jóvenes, para que ellos aporten ese granito de arena y lleven el desarrollo a nuestra comunidad, a nuestra sur de Cesar. Toda nuestra población civil. Esto es un llamado no solamente a nuestros jóvenes, sino a nuestros padres, que inviten a sus hijos a que presten el servicio. Van a estar aquí, en el sur del Cesar, garantizando y aportando, siendo útiles a la sociedad. El comandante también explica cuáles son los beneficios que se adquieren al momento de prestar el servicio militar en el Ejército. De igual forma, detalla los requisitos para ser parte de esta institución. Bueno, primero que todo, tenemos muchos beneficios en el servicio militar, que es una bonificación del 30% del salario mínimo. Sin embargo, ahí dentro del Ejército Nacional no se van a preocupar porque tienen sus uniformes, tienen su alimentación y tienen dónde dormir. Algo que se garantiza con la institución. Parte de eso, de recibir el 30% al año de estar prestando su servicio militar, va a recibir una bonificación igual al salario mínimo. Y nosotros estamos con los diferentes convenios a través con el SENA para las capacitaciones. Capacitar y generarle unas habilidades a nuestros soldados, no solamente en el ámbito de seguridad, sino también en el ámbito agrario. Los requisitos principalmente es ser colombiano, ser mayor de edad, estar entre los 18 o 23 años y no tener afectaciones, no haberse presentado con anterioridad en el servicio militar a la fuerza. Con eso ya nosotros lo vinculamos. Obviamente tener un buen estado de salud, óptimo, no presentar novedades en cuanto a tener faltantes en sus extremidades y demás. Estas convocatorias se están realizando a nivel país en los diferentes batallones con el propósito de aumentar las listas del glorioso Ejército Nacional. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños sencillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar. Crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158, Aguachica. Teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales, espacios, diseño, hogar y oficina. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.